O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Yo prefiero terminar Que te quiero, tú lo sabes Pero el juego no me va Y seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime de verdad ¿Qué has sentido conmigo? Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si me mentías Cuando me abrazabas Y al darle tu cuerpo Después me engañabas Pues con tus caprichos Me muero de celos Y a tu amor no me interesa Y a tu amor no me interesa Y a tu amor no me interesa Quisiera saber ¿Qué ha pasado conmigo? Que intento olvidarte Que intento olvidarte Y no lo consigo No sé si es deseo, pasión o locura Tantas cosas juntas Tantas amarguras Pero déjame asegurarte Que el tiempo ha quedado Y a tu amor no me interesa Ont eingeö Con tus THEY Rocõino Y a tu amor no me interesa Y a tu amor no me interesa Y a tu amor no me interese Y a tu amor no me interese Gracias por ver el video.